Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul, este, nada más que ¿saben qué? Creo que he consumido mucha cafeína por el día de hoy, así que... No, es justo innecesario, han sido días pesaditos, como saben, están pasando muchas cosas en mi vida, así que son días pesados y en rato sí ocupamos un energy drink, una bebida energética, un cafecito o algo, así que me acabo de dar cuenta que ni siquiera estaba enfocada en mi Lakamariusque. Bueno, les quiero grabar este video antes de movernos, antes de empezar con toda la tracatera de sacar y mover cosas, así que ojalá y pueda grabarles otros videos más aquí antes de que nos vayamos porque se nos va a ir este fondo, muchachas, no puedo creerlo que ya no vamos a estar aquí en algunos próximos videos más. No sé dónde voy a grabar por lo pronto, así que disfruten la vista mientras podamos porque nos vamos, nos vamos. Yo sé, yo también voy a extrañar aquí, pero nos espera algo bonito, así que... Vamos a pensar que todo va a estar muy bien y sí va a estar bien. Bueno, el día de hoy les tengo un haul de Shein, pero de niños, de bebés, no de bebés, de todo un poco. Les agarré unas cosas a mis niños en Shein, como ya son tres, bueno, pues se me hace más difícil como escogerle a uno, a otro y a otro. Bueno, trato, según yo, de ser pareja, pero tal vez no lo soy. En ratos, como a la niña, me gusta comprarle como sus trajecitos de Target, se me hace... Me gusta la calidad de ahí, como para su edad, como los trajecitos esos pegados, me gustan sus piamitas. Este, y para los otros niños, pues les compro de todo un poco, pero escogí unas cositas para ellos de Shein. Así que se las voy a estar compartiendo. La verdad, traté de ir como acorde a un tema, a unos colores, por si ven que se parecen, sí. Sí, según yo, eran las mismas tonalidades, las mismas tonalidades, pero... ¿Qué más? Pues sí, como más para salir como de fiestecita y así. Saben que la caja en la que venía todo esto se despansurró completamente, así que ya no hay caja. Vamos a comenzar por enseñarles... ¿Qué les enseño? Es que son muchas cosas. Miren, Danielito tenía unos suéteres igualitos así, y saben que no creo que se lo van a estar midiendo, porque... Les comparto, le agarré estos suétercitos, la verdad se me hicieron bien económicos, y... Este ejemplo, la calidad está muy buena, es como ese estilo parecido, digamos, a Burberry, se llama, ¿no? Me gustó, yo a Danielito le agarro de 7, este otro es de Dailin, y este es de 9 años. Me gustó como muy sobrio, muy elegante, con unas mallitas abajo, no sé, este, una gorrita, un beanie, como... No, no, no se llama beanie, un... Una... Como una boina, ¿no? Se llama. Yo soy mucho de accesorizar, accesorizar se dice, la cabeza, si no es con gorros, cachuchas, me gusta muchísimo, un brochecito o algo. Le agarré este, y se me hizo muy bonito, no tiene forro ni nada, como se siente en la costura, por dentro, y es lo que a Dailin no le gusta, pero... Este... Le pongo algo abajo siempre, como una blusita, ahí en Shein vienen, venden unas muy bonitas, y abajo un shortito, unas medias. Ejemplo, este es un set de chores de 8 a 12 años, que, este, le compré, y ya sacamos... No, eran 4, ya sacamos el negro y el blanco, y se ven así, como para abajo de... De sus vestidos, de las medias, siempre me gusta como que se pongan las medias, y no le hace que se... Y se pone mallitas medias, estos arriba, mallas de las delgaditas, no mallas de las que usamos las mamás. ¿Saben? De las que van con vestidos así, bien delgaditas, finitas. Tight, se llama, ¿no? En inglés. Bueno, de esas mallitas, como se te transparenta el panty, entonces me gusta que se tape bien, y se ponga un shortcito de estos, con sus vestidos, o a lo mejor hay unos pantalones que vienen bien flojos de la entrepierna, unos chorecitos. Es obligación ponerse un... Un short, y ella ya sabe, como está tan acostumbrada, que ya ni le tengo que estar diciendo, ella sola lo hace. Y estos se me hicieron bien, están cómodos, se le ajustan bien, parece que tienen como holancito abajo, pero no. O sea, se ajustan bien a sus piernitas, y les digo, estos son de 8 a 12, y ya se puso los blancos y los negros, y tienen un moñito, y quedan muy bonitos. Ahí, este, les agarré un montón de cosillas a las niñas, medias, mayones, compré también un montón de calcetines. Creo que compré unos que se llaman Leg Wormers. Miren, este es un set, esos son para mí, y vienen negros, y creo que nada más serán estos colores. Como para las pantuflas o las Uggs, se ven bonitos, así como los calcetines apachurrados, así. Se ven bonitos. Ya viene Dailene, hizo su aparición triunfal, que dijo que iba a salir en el video. Hola. Hola. Esos moñitos también son de Shein. Les estoy enseñando todo lo que compramos para ustedes. Me gusta ponerle, creo que este, este viene con algo, pero casi, me gusta agarrarle como básicas, así. Como este es de cuellito alto, hay negra, blanca, no sé, pero creo que esto es un set, ¿o qué onda? Mira, es el pantalón con la camisa. Son muchísimas cosas, muchachas. Miren, este es otro suéter de Danielito. Siento que como combinaría, en ejemplo, a Danielito le compré este suéter, y luego a Dailene. Este, esta falda, creo que con lo mejor, esta camisa negra, ¿saben? Unas mallas abajo, unas mallas negras o blancas, y luego la bebé, este. ¿Saben? Como todos parecidos. Voy a ir apartando lo que es la bebé de Danielito y de Dailene para no hacernos bolas. ¿Saben qué? También le compré unas cosas a Daniel. ¿Comparadas? Esas son de, miren, una gran camisa. ¿Para quién? Para de aquí. Para de aquí. Y miren, hasta Daniel va a andar igual. ¿De estas no? Acá está el mío. No sé, o para unas fotos a lo mejor, como muy, ¿cómo se dice? Muy recatadito, no vamos a enseñar cueros de más. Ese que trae Dailene ahí es un set, y vienen dos chamarritas, que estas se las agarré a Danielito. Y creo que el otro es khaki, beige, y trae su cierre. Sí, también te agarré otras. Y viene con un plastiquito aquí. ¿Para usarlas mañana? ¿Para usarlas mañana? Miren, este es para Dailene de cuero. Con una camisa blanca, yo pienso se vería bonito o negra. Este también es de chichito. Este es de la bebé. ¿Qué? Es de la bebé. Un saco. Dailene ha estado usando una... Una chamarra café, y está bien bonita y bien calientita, y también es de chichito. A ver, déjenme veros. Aquí hay algo en esta bolsa, y... Es que están creciendo bastante, y les saqué mucha ropa a los dos. Si me siguen en Poshmark, a lo mejor vieron que saqué mucha ropa, y... Pero también les metí porque... Dejan. Y es necesario como suetercitos para Danielito, así de gorro. A mí me gustan mucho así sueteres para mí. Y también ellos les agarró como me gusta la comodidad ante todo. Y aparte aquí todavía está frío. A Dailene para la escuela le agarré de estos... ¿Por qué es un pich? ¿Eh? ¿Por qué es un pich? Como para que parezca que no traes nada. Para que parezca tus piernas. Son... De abajo está bien delgadito, y todo de adentro es así. Y están como en... ¿Cuánto costó? Como unos 11, 9 dólares, yo creo. Y miren, se estiran bastante. Y le agarré unos azules y unos negros, ¿verdad? Y se los ha estado poniendo para la escuela a los otros, ¿no? Bueno, pero están bien calientitos. O como si está haciendo frío para... Te pones algo así para el frío, ¿no? Agarré para todos de este print, de este estampado. Que viene siendo... Como... ¿Cómo se llama? ¿Ple? 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 No sé cómo se llama este estampado, pero este es para Dailin. Y... ¿Eh? No, pues es para mí. Y a Daniel también le agarré una camisa. Igual les digo que a lo mejor para tomarnos fotos... Fotos familiares. Tienes... Oh, no, este es de Danielito. Miren. ¿Tú pensás que era tuya? Pensé que era de tu papá. Viene su camisa y viene un pantalón. El pantalón no es lo más, este... Bonito del mundo. Es un... Parece como pants, pero como... Sí, se ve como chafita. Pero yo se lo combinaría con un pantalón de mezclilla en la camisa, como quiera. Esto se ve rosita, fresita. Esto es de Dailin. Hay un montón de suéteres y sets bien bonitos. Miren. Oh, mira como... ¿Como el de la leja? No, mira como que es como el de la etiqueta así. Cosas como buenas. O sea, aquí van a las bajas. Para el frío, cuando andan aquí en la casa o... O también cañichito. Y luego trae sus mallas, que es lo que me gustó. Como sus pantaloncitos y con letras, como que se vea como más diferente, ¿no? Es una... Como tipo sudaderita. Pero es camisa. Oh, está padre. Trae gorro atrás. Y esto sí está gruesito, como suéter, pero esto no. Eso está delgadito y esto sí está grueso, como el material. Pero está bien, es como tipo suéter. Estos son unos sets que... Creo que venían tres. Se los agarré a la bebé. Y son como cosas neutrales, vamos. Como... Estas camisas y luego se abrochan debajo. Siempre las usas con muchas otras cosas. Sí, miren, un pantaloncito. Y viene su pantalón de otro color. Con su blusita. De 12 a 18 meses. Sí se me hacen bastante grandes, como de 12 a 18. Hay unos materiales que sí siento que se encogen de sheen. Y otros que no tanto. Este es uno de los que no se encoge. No sé, como hay prendas que de verdad quieres que se encoge. Y otras que no tanto. ¡Ah, miren! Está muy grande. Está muy grande, ajá. Dice que esto es de 18 a 24 meses. Bueno, sí. Es como de dos años. Está... Dos años, sí. Pero se lo agarré porque había... Eran puras camisas así. Y se miraba bien bonito. Como... Para... Como ya no había más tallas, sí lo agarré. Este es otra de esas mallas que les digo. Estoy segura que venían en un set a lo mejor. Tres por no sé cuánto. Y también tiene peluche todo adentro. Y este es el par blanco. ¿Ven que les dije que les compré medias? Dailina cada rato usa de estas medias. Pero como para una fiesta o algo. Bueno, pues le quiero abrir de donde no es. Le compré... Una que otra de estas. Estas dicen que es de 9 años. Entonces... Como para ciertos vestidos. ¿Ven qué bonitas se ven? Hay unos... Hay ciertos vestidos que se ven más bonitas. Tienen agujeros así. Tienen agujeros, ajá. Aquí hay algo muy blanco. ¿Para quién será? Para Dailin. Una blusa. Sí, sale una blusa de los niños. Y luego... Yo tengo uno de estos igual. Ja, ja. Es como un chaleco. Parece gamusa, pero no es. Y trae su cinturoncito aquí guardado. A ver. Quería que fueran como parecidos. Este es de Danielito. Como quería un saquito así. Y creo que este... Neutro. Ok. Aquí vienen muchas cosas. Y es para... 6 a 12 meses. ¿Qué será? ¿Qué será? De 6 a 12 meses. No, eso está bien chistoso. Son unas mallas. Pero mira cómo parecen un mono. Miren, el piecito lo tiene delgadito y todo adentro es peluche. O sea, ¿cómo no compré esto antes cuando estaba el mero frillazazazo? O sea, todo está frío unos días, ¿verdad? Pero miren qué belleza. Están bien chistosas. Oh, miren. Este es par de... De otro por ahí que anda, que es de Danielito. De estos suétercitos así sencillitos, pero calientitos. Como les gusta andar bien cómodos a ellos. ¿Este qué es? No sé. Este es de Danielito también. 8, ajá. Le agarré unas cosas 7 y otras 8. Como sé que... Como esto le va a quedar este año y el próximo también. Y yo tengo un... Unos de estos. Tengo un suéter de este. Y luego este es el de la bebé. Le agarré igual, miren. Qué hermoso. ¿Qué hermoso? Y a Dailin también. ¿Dónde está? A Dailin también, miren. Le agarramos igual. Está bien grande. El de ella está bien grande. Es un... A ver. Es un cardigan. Oh, yo tenía un suéter. Es parecido, pues. No, igual, igual. Este es un vestido para Dailin. Bien, como te imaginas con esos moñitos que traes. ¿Verdad? Miren, para la bebé. ¿A poco no está hermoso? Este es el par de... Este es el pantalón, miren. De ese suéter que trae Dailin. Ay, me dice toque. Y hay demás colores. O sea, es este pants con el suéter de... De otros colores. Ajá. Mientras se cambia Dailin, yo les enseño lo demás que hay. Este es de Dailin también. Para estar haciendo algo. Se parece, pero... Pero son un poquito diferentes. Y luego yo tengo unas prendas parecidas. Así que siento que para combinarlos... Y miren, este suéter se me hizo bien bonito para Dailin. No, para Danielito. Parece como carísimo, pero no. Y este color me gusta bastante. Yo tengo muchas blusas. Aquí esta parte, sí, ven. En mi closet de este tono. Vamos a ver qué hay aquí. Esto también es para Danielito. Casi es pura ropa así... Calientita, cómoda. Les diría que este no está tan grueso. Es que los suéteres, unos de Shein, están como bien delgaditos. Es como puro airecito, como les digo. Como están esponjados, pero no es así como esto. Me... No sé cómo explicarlo. Este set se miraba muy bonito ahí en la página. Es para Danielito. Pero está calientito. Y es un pants, pero es como de chamarra. Como palmero frío. Como si fuera un... De estos de rompeviento. Se llama, ¿no? Windbreaker. Y trae camisa. Trae camisa. De cuello alto. Y... Oh, so cute. Y su chaleco. Miren qué bonito. Sí, está comida con mi boca. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y está calientito? ¿Está cómodo? Sí. Ahí mire el otro. Sí. Hola. A ver, déjate. Toma una foto. Miren. Les decía que este chaleco. Hasta con un pantalón de mezclilla. Y unas botas vaqueritas. También como estos chalequitos se ven bonitos. Así. Este es de 10 años. Es otro set para Dailin. Como le compré de colores. También unos como neutros. Y porque siento que yo tengo unos colores iguales. Y no sé. Como en ratos me gusta que andemos de twins. ¿Verdad, Dailin? Y también le agarré este pants. A ver si ahorita se lo mide también. Y esto es de 10 años para ella. Creo que estos son los leg warmers. Se ve mi altero de ropa aquí. Que agarré. Nada más que sí. Están como muy... Muy larguisisisísimos. O sea, está bien que... Sí. Bueno, no. Es que estos van así. Como... Apachurraditos. Así. Luego como aquello... Te pones las pantuflas. O las... Las Ux. Así que están abiertas. Pues sí. Necesitas como cubrirte tus pies. Y estos... Ahí hay de todos los colores en Shein. Si andan buscando. Ahorita se están usando mucho, mucho. Con... Como con mallas. A ver. Como falditas he visto también. Miren. Qué bonito. ¿Cuál te gusta más? Ah, el otro. ¿El otro está más bonito? Me gusta la camisa por los pantalones. No tanto. Ay, me decían. Eso es mío. ¿Saben qué? Me gustaría decirle a Danielito que venga a medirse la ropa. Aprovechando que... Miren. Estas son unas mallas para Dailin. Usa uniforme. Y a ella le gusta usar el... Lo que es el vestido. Y está a veces bien frío a las mañanas. Y para ir a la escuela. Unas de estas apenas. Se llevaban lo más calientito que tenían. Como quiera. Y estas son otras mallitas. Que están bien gruesas. Ven que de... Para uno también hay. Pero miren. Creo que le compré varios suéteres a Danielito. Saben que estos son bien delicados. A mí me gustan mucho. Y como han visto, yo creo, bastantes cosas claritas también. Me gusta mucho el blanco en ellos. Pero también es bien delicado. Como... Sabes que... Que con mucho cuidado. ¿Saben qué? Sí. Este es de Danielito. Y más en un niño, ¿no? El blanco, ¿se imagina? Bueno, sí. Como para salir un ratito a una fiesta, sí lo cuidan. Yo tengo un pants de ese mismo color. Así que... Pero así como acomodarme en la camisa. Se sube, lo gano para adentro. Oh, ándale. ¿Y tiene bolsas el pantalón? Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Está bonito. ¿Cómo sabías? ¿Le vi? Ajá. Sí, porque está creciendo y esos le siguen sirviendo. ¿Qué más? ¿Te quieres ver otra cosa? Sí. Una camisa para Danielito y viene con un pantalón. La verdad estoy decepcionada de los pantalones estos de niño. Se ven como bien chapillas. Como bien simples. Se ven como bien simples. Está ya siete, pero están como bien delgaditos. No sé ya puestos si se viera. ¿Quién está gritando? ¿La bebé o Danielito? Se ve como bien delgadito. Miren, le agarré este vestido precioso a Daniel. Este, como lo quería dejar, como he hecho cosas a mi carrito y luego ya a la hora de la hora digo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y por más que quería este, no podía sacarlo. Como decía, no, lo voy a sacar. No, me gustó mucho. Siento que se ve bien bonito. ¿Cómo que no? Ese es el vestido... Le quedó algo chiquito, ¿verdad? Se miraba muy grande. Más bien, Dailin está creciendo muy rápido, Dailin. Pero con mallas se ve bonito. ¿Sabes qué? A ver. Como con unas mallitas y unas botitas, ¿verdad? Sí, ¿te lo imaginas? Sí. Sí, ¿verdad? Me quedó muy chiquita. No, está bien, ya lo voy a usar floja. A ver, este. Este... Siento que esos colores a ella se le ven bien bonitos. O sea, bueno, todo. Pero como esos colores, como dorados, beige, siento que se le ve el cabello más claro, se ve más blanca. Me gusta mucho en ella. Dailin se está cambiando. Y este es el vestido de Dailin, ¿ven qué? Agarré igual para los demás. Bueno, este es el de ella. Y creo que esto es un saco para Dailin. No un saco, saco. Oh, miren. Esto está nice. Trae como su collar, su... ¿Cómo se llama? Para ponérselo aquí arriba. Así como muy elegante. Déjenme ver si puedo ponérselo. Mira, a mí me gusta mucho. Ponte más pateles. ¿Aquí te ves? Sí, mira. Como para ir a misa, ¿verdad? Y luego con su suéter, este saco de... Trae como unas liguitas aquí. Ven para que te lo miras. Sí, me gusta. Y le puedes quitar y poner el... El... Ese, el... ¿Cómo se llama? El zorrillo. Y como ellas tienen trajes rojos, Danielito también. A él le agarré... ¿Qué más me? ¿Eh? ¿Qué más me? ¿Este? ¿Danielito? Este pantalón está como bien sencillo, pero se ven bonitos. ¿Danielito? ¿Qué? Se solicita tu presencia. Tu presencia presencial. Creo que estos son para la bebé. Ay, estás un modelo. ¿Vale? ¿Cómo se llama? ¿No se va por aquí? ¿Vale, mamá? ¿Oh, así? No, no van así. Sí, van así. Sí, ¿por qué tienes aquí? Miren, Danielito. ¡Savish! ¡Savish! ¡Eh, sí, me gusta! Creo que Adelita es la falda torcida. Pero sí, el de Danielito. Este es el pantalón que les digo que se ve bien delgadito. Sí, se ve cute. Con esos zapatos de charol que te compré en Amazon. ¡En el de Danielito! ¡Sí! ¡Ay, me gusta! ¡Rono! ¡Mami! ¡Mamá! 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 Sian, ¿cómo se llama? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué cabello! ¡Qué cabello! Se te ve el espinazo. A ver, parate. ¿Sí te gusta? ¿Te gusta? Sí Dailin combinó el pantalón con esa ¡Eres un oso! ¿Eres un oso? ¿También sabe? ¡Sí, pero tú conmigo! ¿Te gusta? ¡Sí! A ver, dale No, no sé si es un oso ¡Oh, mira! ¡Se ve bien bonito, Dailin! Yo tengo... Sí Yo tengo esta ojo Sí, me gusta Se te ve bien bonito ese color ¡Soy gusto! A mini ropa, ¿nos podemos poner un millón o qué? ¡Fashionistas! ¡Mi mamá compró! ¡Ay, qué bonito! ¿Tu mamá qué? Mi mamá compró estos de Lady Shein Sí Sí, Lady Shein nos los vendió por cinco dólares todo esto ¿Verdad? ¡Ojalá! Sí Esto debe ser un vlog Sí Yo fui así, mira El Fonicheno Yo fui así Se te ve bien bonito ese A ver, bien ¡Ya! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá, Lito! ¿Qué comiste? A ver, ven bien tus suéter ¡Fashionistas! 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 ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¡Sí! También me gusta Es que se va como con una camisa de manga de cuello alto y manga larga y como con unas mallas ¿Verdad? ¡Ay, qué guapo! ¡Estás guapillo! ¿Sí? ¡Oh! ¡No! A ver, date la vuelta ¡Eso! ¡Next! ¿Cuál te ha gustado más hasta ahorita? ¡Todos! ¡Todos! ¡Sí! ¡Está bien, mira! ¡Está calientito! ¿Con un pantalón negro yo creo o qué? Pues, camina, ¿no? ¿Combina? ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Está como bien calientito! ¡Cambina poquito! ¡Con este! ¡Y! ¡Con este! ¡El oso! ¡Y! ¡Ah, bebé! ¡Eso también poquito, ¿no? ¡Sí! ¡Está muy chido! ¡Eso también! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Andale! ¡Así! ¡Y con unas botitas, ¿verdad? ¡Así! ¡Así! ¡Están guapas! ¡Sí! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no más es así! ¡Está calientito! ¡Ok! ¡Nos vamos a cambiar nuestro favorito! ¡Afe! ¡De todo este video! ¡Y les vamos a enseñar! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Está cómodo! ¡Sí! ¡Ese es mi favorito! ¡¿Es tu favorito? ¡Sí! ¿Tiene bolsos? ¡Sí! ¡Uy! ¿Cuál es la favorita? ¡Pues este! ¡El último! ¡Uy! ¿El último? ¡Sí! ¡Todos se te ven bonitos! ¡Esta otra le falta medírselo! ¡También es de sierra! ¡Está fácil! ¡Ya está! ¡Me gusta! ¡Muy guapillos! 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 ¿Ya no cierre? ¡Ya no cierre! ¡Ya! ¡Está muy duro ya! ¡Mmm! ¡Se atura por aquí! ¡A ver! ¿Y también tiene bolsa ese? ¡Ese es mi favorito de mi familia! ¡Esta no tiene nada! ¡Oh! ¡Ok! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos! ¡Y dice Danielito que... ¡Comentarios! ¡Comen! ¡Comentarios! ¡Dejen su comentario! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Hasta luego! ¡Peace! ¡Peace! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos! ¡Muy guapillos!